Ah, sí, tenés que hablar más cerca, porque trabajáis en la radio. Aquí no sabes que estamos al aire. Está descansando. Es que aquí al aire se va sin on-air. No, pero tu mamá es un ícono de este país. No sé si es el país, pero... No, emblemática. Pero a la gente que se quiere casar, sí. No, pero emblemática es una señora que... La verdad que lo curioso es que la hemos conocido de ahora bien mayor. Yo la conocí antes. Antes existía la señora Melita y toda la señora Amelita. Bueno, para que les presento esta noche tenemos a Felipe Izquierdo a quien no tengo recuerdo cuando fue la primera vez que te vi. Yo me acuerdo. A ver. No la primera vez, pero me acuerdo perfecto en el Hotel Marbella. Tú animabas. Claro. Entonces te metiste a la pieza. Estaba yo con Fernando sin Nicolás. Hacíamos un fresco natural medio cojo porque Nicolás no nos acompañaba siempre. Porque Nicolás siempre apostó a que le iba a ir bien. Entonces nunca soltó el trabajo. Entonces era gerente general de Maquinex. Maquinaria. Y paralelamente a esto. Entonces cuando no podía ir de fresco natural decía, vayan solo. Y esa fue una de las veces que fuimos solos con Fernando. Y estábamos muy débiles de show. Y estábamos reemplazando a alguien. No sé qué. Y entraste tú y nos dijiste, oye, ojalá que salga bien. Ustedes no están bien. Ya. Es que es importante porque ese día llegaban los dueños de Marbella unos mexicanos. Claro. Entonces ya. Y yo veo que utilita un poco la luz. Y dije, va a haber un corte de luz acá. Entonces Fernando me dijo, no, estáis locos. Tienes que tener género. Va a haber un corte de luz. Y tú animabas ahí. Y entramos a actuar. Y está Alberto Plaza también. Nosotros actuamos. Y estaba muy fome lo que estábamos haciendo. Nadie reaccionaba. Era muy malo lo que estaba haciendo. Hasta aquí, pum. Se cortó la luz. Se cortó la luz. Y yo veo a Lecaro, ¿cómo se llamaba el concesionario? Ah, pucha. Está un buen chato. Roberto Lecaro. Roberto Lecaro. Roberto Lecaro. Y que corría por el fondo. Esto fue por segundos. Es como un accidente que tú estás. Yo como lo tenía en mi mente. Y empecé a predicar. Entonces empecé a levantar las manos. Que se griten conmigo. Quiero ser salvos. Estuve predicando los 20 minutos que estuvo el corte. Los mexicanos. Y me dijeron, qué buen show. Con el corte de luz y todo. Y Roberto Lecaro arrodillado. Me decía, gracias, gracias, gracias. Porque parecieron que fue parte del show. Así fue la primera vez. Y esa vez, porque tú no fuiste como a... Y después en martes 13. No, pero te saltaste para mí una cosa que yo creo que era antes. No sé dónde, por acá arriba, como en Arrayán. Ah, no, ya sé. En Tel. Sí, eso fue en Los Arnechea. En el centro cultural de Los Arnechea y de la municipalidad. Ya. Y que yo hice el lanzamiento de... En Tel. Del 1, 2, 3, del Multicarrier. Con Conrad Burkhardt. Que era el gerente comercial. Y tú así con el piano. En Chava y tocaba el piano. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Que yo creo que... No sé quién hizo esa música. Es la única vez que tocó piano. Si no me equivoco, si no me equivoco, esa música la hizo un amigo mío que ya no está, que se llamaba Pancho Larraini. Tal cual. Que él fue el que hizo... Tan, 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 tan. Que un ícono de los comerciales. Sí. Y hoy día eso. Entele eso. Con que toque eso, baste sobre. Sí, güey. Y fue un gran evento. Fue muy bueno. Me acuerdo. Enorme. Con la Josefa. Dícense. Yo creo que está ahí animando con ella. Probablemente. Le he visto más a la Josefa. Pucha, la Josefa no la veo así. No. Veinte mil años. No, también la última vez que la vi nos pararon los carabineros. Y ella andaba con una cosa medio transparente y no nos pasaba. No nos pasaba. Y se paseaba, se paseaba. Pucha, mil años que no la veo. Y después... Pero tú tuviste... Bueno... Ustedes hicieron fresco y natural. ¿Qué año estamos hablando? Yo puedo haber estado partiendo con... 87, 88, por ahí. Claro, si era antes, mucho antes. No, no, no. No, no, no. Los multicarrios fueron en el... No, no. Eso fue en el 92. 95, 93. 92, 93, por ahí. Pero es que yo creo que antes... Tú ya estabas... Ah, no. Marbella, Marbella era antes. Estaba... ¿Tú te acuerdas que tú hacías cóctel? En la red. Pero el año 91. Sí, pues yo en ese tiempo... Tú te fuiste al 13 y quedó el vacío. Y me llama Sergio Risenberg, porque Sergio Risenberg, no sé si estaba muy creativo en ese tiempo, pero dijo, para reemplazar al Quique, se le ocurrió cinco animadores. Y no, ni a Bukele, güey. Cinco animadores. Y yo llego, yo estaba haciendo una cosa en Canal 11, muy efímera, no importante. Y me dice, yo tengo una idea, y se fue el Quique, tenemos la marca cóctel, entonces queremos seguir con la marca. Y quería cambiarle... ¿Risenberg se fue a la red? Sí, pues. No me acordaba. Entonces dice, tenemos... Mira los animadores. Luis Ñeco, Francisco Javier Cuadra. ¿Cuadra el ministro? El ministro. Ya. Mira, yo... Tiene quién más, pues... Dos más que no me acuerdo. No sé si Marcelo Comparini y otro más. Ponte tú. Yo le dije, oye... Pero elegir entre uno de los cinco. No, los cinco animando. Ya, mierda. Era un tiempo donde... No, si es ni a Bukele. Entonces yo le digo, oye, yo creo que es mucho. Yo creo que es dos, es multitud. ¿Tú crees? Sí, cinco, unas cinco animando. Y de ahí pasó un rato y... Yo y Ñeco hicimos el cóctel que tú hacés, que fue un desastre, desastre, desastre. No me acuerdo. ¿Sabes qué ahora que me decís? No hubo cómo levantar ese bote. O sea, digo que se hundía todas las noches y estaban todos con cara larga, nos llamaban. No sé si ustedes creen que esto se puede mejorar. No tengo idea, pregúntale a... Yo creo que estuve un año completo y al final murió. Yo estaba mucho por el proyecto fracasado. Oye, te cuento una cosa, ya que dijiste eso de cóctel. Yo escucho tan ridículo que esos nombres sean del canal y no sean como de quién lo hizo. Pues si tú me decís, ya viva el lunes, es del canal 13. Sí. Pero Morandéco Compañía... ¿Que no es tuyo? No, pues es del canal, entonces yo no me puedo llamar Morandéco Compañía porque lo tiene el canal y no puedo reproducir nada de Morandéco Compañía ni nada de Morandéco Compañía. Pero tú sabes que esas cosas son en el papel, porque en la práctica, si tú lo hicieras y te demandaran, es muy probable que en el juicio tú ganarías. ¿Por qué es mi nombre o algo así? Claro. A mí me pasó con Corazón del Service. Nosotros patentamos, yo era muy bueno para estas cosas, ¿no? Porque estudié un año derecho, sino porque me gustaba el tema. Entonces nosotros patentamos, yo patenté Corazón del Service y la Elvira. Entonces cuando estoy en el proceso de patente de Corazón del Service me llaman del canal y me dicen, oye, nos acaba de llegar la información que tú estás patentando con todo sentido. Le digo, nosotros lo hacemos. Le digo, sí, pero que el canal, canal qué, le digo, si nosotros venimos a trabajar acá, pero las ideas son del autor. Y en esa conversación yo les dije, oye, ¿qué posibilidad tiene usted de ganar esto si vamos a llegar a un juicio y el juez sabe que yo soy Reagan y el otro es Clinton y que nosotros nos llamamos Corazón del Service? No hay ninguna posibilidad. No, si tiene razón, pero no puede hacer una... Y lo mismo con la Elvira, cuando... No, con la Elvira no, con la Elvira es tu ADN. Quizá un karma, porque yo estábamos hablando de la muerte. Lo más probable cuando yo me muera van a decir el titular, si que hay titular o su titular. Se murió la Elvira. Se murió la Elvira. Y oye, y Caput, todos los esfuerzos que he hecho, que he hecho mucho esfuerzo, te digo. He estado muy entusiasmado en dejar bien mi nombre. No tengo ninguna posibilidad. ¿Y así la Elvira todavía? Todavía, a costa de todo lo que estoy diciendo. Porque la gente todavía, de cierta generación, la Elvira quedó como un concepto casi psicosocial. Cualquier mujer que tú veas haciendo algo, dice, ya pues Elvira, quedó ya una marca. Solterona. Solterona. Claro, pero hacer estándar hoy día de Elvira, la posibilidad de que te quemen vivo. O sea, yo estoy detrás de la Elvira, que te quemen ahí o te apedreen muy alto. Entonces yo, hábilmente, conversando con el personaje, decidí hacer una Elvira 5.1 o 5.0. que está revelada, que ya no quiere nada el marido y que dice, está revelada a mamá y empieza, sí, con ventilador. No, olvídate, es más, ya ni siquiera es feminista. Yo diría que una narca es como un ley de mujer. No, entra al escenario como una leona. Y gozan, gozan, gozan porque partes un... ¿Y la depilaste algo le hiciste o el memo traje? No, ahora que se va a depilar, sí, ella está empoderada. Los cañones salen por todos lados. Le da lo mismo. Sí, ya no quiere andar con un hombre. Quiere andar con un gafete, con alguien que haga algo, güey. No sé, ella no quiere trabajar. Pues sigamos una electricista, güey. No, 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 no. No, la Elvira está empoderadísima. Y le va muy bien. Entonces, ¿qué hago yo? Yo hago estándar con Teduco. A la Elvira le va bien, ¿eh? Muy bien. Y es multirrut, yo soy multirrut. Entonces yo voy a un lugar, actúo. Y después me dicen, oye, no tenía otra cosa. Pero te puedo traer a la Elvira. En serio, sí, fantástico. Entonces siempre repaso el mismo lugar dos veces. Voy primero yo y el segundo mes viene la Elvira. Y te juro que para mí hay otro ser humano. ¿Y tú vas con un stand-up? ¿Stand-up de Elvira? Y primero paso yo. ¿Pero primero stand-up tuyo también? Mío. Mío yo. ¿Qué es lo que es el stand-up? Sí. Es un portanazo. O sea, yo lo cacho, el stand-up, pero... Es un portanazo. Entra y salí y listo. No tenés que llevar gente, un micrófono. Y la gente es feliz porque paga por eso. No, el stand-up... Pero lo tenés que ir modificando semana a semana. Mira. Sale mi ley, no sé. No. ¿Algo o no? No, pues en mi caso no porque... Lo que pasa es que lo que yo tengo es una cantidad de... Imagínate un escritorio con muchos cajones. Yo tengo muchos temas que tienen que ver con la familia, con mi relación con mis hijos, con lo que soy yo. Entonces yo voy abriendo cajones y cerrando cajones y voy sacando esto y lo voy uniendo de alguna manera. Eso es. Pero el stand-up no nació en Chile ni... ¿Se repite cuando tú vayas a hacer el stand-up? Sí. Si yo te vi la semana pasada, ya lo vi. No, pero Felipe, yo te aseguro que lo vaya a ver, es lo mismo. Es muy difícil que alguien... Deben hacer tres meses lo mismo y después van variando. Pero no es... ¿Se interactúan? La mayoría de los stand-up interactúan yo muy poco. De hecho, yo le digo, yo no voy a interactuar con nadie. Porque... Porque lógico. Yo no vengo a conversar con nadie. Hago lo que tengo que hacer. ¿Cómo te verías con 10 palitos aquí en el bolsillo? Impecable o no. Lo que tienes que hacer es jugar ahora mismo en alokique.cl y por solo 500 pesos participas hasta por 10 millones de pesos. Lo que me gusta a mí del stand-up es que sí tiene una... Como un modo muy relajado. Como no hay algo a fijo, pareciera, porque sí lo hay. Tú te haces tal licencia, como por ejemplo, la gente está entrando, qué sé yo, y tú dices, cierren la puerta. O sea, estáis como... ¿Te acuerdas ahí en New York? Sí, claro. Y ustedes son, sí. Soy el único que no me conozco. Claro. Entonces tú le dices cuando tú pensás que era de mejor aspecto. El público no se ve muy bien desde acá. Esas cosas, por ejemplo, las tiras improvisadas. Entre una señora que dice, tómese su tiempo, si no se preocupe. Le explico un poco qué se trata para que... Tiene tiempo para marcar. Hay una comparación. Es que no es comparación, sino que es un cuento. Cuando nosotros éramos jóvenes, tipo 20, existía el picaresque. Ah, era buenísimo. Yo nunca fui, pero sé que era buenísimo. En la calle Recoleta. Y era lo más entretenido que te voy a imaginar. Y ahí hay campeonatos mundiales de striptease. Y estaba Vilches, Thompson, Azuba. Y íbamos. No, qué pareja. Habíamos compañeros. A reírnos. Claro, a reírnos. Nos reíamos. Y era muy gracioso, pero muy, muy, muy... Hay dos lugares que son así. Ese y el otro son el box. Antiguamente yo iba al box. Yo iba a nosotros. No, también son divertidos. Oye, ahí... Porque yo estaba ahí en el ring. Oye, lo estaban matando. Y las tallas. Sí. Hay uno que se llamaba El Burro, que era muy gracioso para decir talla. Y entonces me acordé que cuando... Fue a llegar uno tarde al pica. Ah, no, claro. Cuando estaba actuando Vilche Arriano. No, te... Te voy a escalar. La cantidad de cosas. Era mucho más divertido todo lo que le decía el compadre que iba entrando. Me acordé por la interacción tuya. Ahora, en general, te diría que el stand-up es una variación de lo que tienen antes, lo que hacía Coco Legrán y lo que hacía... Coco Legrán es un poquito stand-up. Todo ese cuento de... Lo que pasa es que lo que hace... De cuando iba al baño y la señora con la toalla. Sí, pero la diferencia es que, en cuanto a género, es como un unipersonal, se le llama más. Tiene una estructura dramática el unipersonal. Él sabe cómo comienza y cómo termina y más o menos siempre igual. Esa es la diferencia. Que el stand-up es un poquito menos fijo y no tiene esa estructura de principio, medio y fin que es como del teatro. Que sí lo tiene el unipersonal. Pero tú te lo sabes tu stand-up. ¿Cómo no vas a ver si es mi vida? Claro, por eso, pero... O sea, la gente me dice que buena memoria. Pero es bastante teatral, entonces. Es mi señora. Es bastante teatral. Hay un libreto. No, lo que pasa es que yo hablo de lo que me pasa. Entonces, cuando tú sabes lo que te pasa, porque me pasó además, es como cuando tú cuentas una anécdota. Entonces, yo, fíjate, cuando entré al canal me encontré con tal persona y me dijo, y tú, y no vendí ahí seguro. No, pero igual no querés comprar un seguro. Tú vas contando lo que te iba pasando. Lo puedes exagerar como tú quieras, pero el cuento original existió. Entonces, a no ser que tengáis Alzheimer, lo otro es tener una memoria mínima, porque al final... Te pasa todos los días. Yo, por ejemplo, mi relación con mis hijos. Que es un tema. Mis hijas yo no las toco porque ellas... Tú las tratás bastante graciosamente, la relación con tus hijos. No. Porque, por ejemplo, mis hijas son bastante inteligentes. Es tu hija y yo no sé de ellas. No, porque me tienen prohibido hablar. Sé que tiene un hijo grande y uno chico. Sí, porque mis hijas, si yo hablo de ellas, el boomerang, o sea, olvídate cómo se me puede devolver. Sombrada. No, no, no. O sea, no, no. Tengo prohibido. No quieren ni acercarse a la última que la fue a dejar al colegio. Me dijo, déjame a dos cuadras. No quiero que me vean contigo. No quieren saber nada de mí. Y me nació el tercer hijo mío, que es un güey que tiene hipoacusia, sordera, y tiene una serie de temas que... Bien simpático. Lo mostraste tú en una... Es muy simpático. Pero un cacho. Entonces, desde que nació, me está pidiendo transferencias. Desde que nació... Es un estafador profesional desde que nació. Muy simpático. Pero es esa gente que... Ese amigo estafador que tú sabes que te va... Que no va a pagar la cuenta, pero la paga igual porque tú dices que eres genial. Entonces, y además te secuestran los hijos. Este tipo de personas que te secuestran. Porque no te dejan vivir, güey. Siempre va a pasar algo, ¿cachai? Bueno, entonces... Yo lo que cuento es del gracioso. Porque, curiosamente, mucha gente que está sentada viendo el estándar le pasa exactamente lo mismo. Porque es un tema generacional. O sea, yo sé que antes había gente buena para el trago. Yo sé que hay gente que fumaba marihuana. Pero es que hoy día... Hoy día se pasó. Hoy día son todos delincuentes, güey. Entonces... Y los tenía en tu casa. Entonces, te tienen muy nervioso, güey. Y también el tema que conversamos antes de entrar, que las relaciones con las parejas. Antes la gente quería casarse. Ese era como un objetivo. No se casa nadie hoy día. Sí, que no se quieren casar. ¿Tú tenés... ¿Tus dos hijas están casadas? No. No se quieren casar. ¿Y viven con...? Sola. ¿Ah, no viven con los pololos? Con amigas. ¿Qué pololos se me tienen pololos? Ah, tampoco. No les interesa. Cuesta que todo. Bueno, y vos tratas el día el loli. ¿Ah? Oye, se tratas el día el loli. O sea... O sea, es más fácil que yo sea el procreador de las siguientes generaciones. Si me pueden traer... Que mi hijo me traiga una amiga y yo es más fácil que yo sea el semental. Sí, no, no, no. Si no quieren, no quieren. Además que ellos tienen indexados. Pero tú conversás con ellos y ¿saben por qué no quieren o no? No, yo entiendo. Yo creo porque es un tema que tampoco les interesa conversarlo. Porque no lo han pasado tan difícil en la vida. Sí, pero... Como arrancar y decir, puta, yo esta misma... Sí, es que nosotros lo teníamos como casi un sacramento. Pero ellos no lo tienen como un sacramento. No es parte de su día casarse o no. No es parte de su día tener hijos o no. Todo lo contrario. Lo que yo deduzco es que ellos piensan, ¿Para qué traer un hijo? Tengo que pagar más cuentas, tengo que llevarlo al colegio, güey. Tengo que... No. Y tiene sentido. No. Puta, que iría salvaje, güey. ¿Cómo va a tener sentido? Esto que estamos viendo es un stand-up comedy, güey. Pero ¿cómo va a tener sentido? No vengas con güey que no tiene... Que estaba ahí de semental hace un minuto y ahora no tiene sentido. O sea, la probabilidad que le vaya mal es muy alta. ¿Por qué, güey? Porque está muy difícil. Entonces, tú los metías a estudiar, es uno el que le va bien. El resto son todos tan pedidos. Entonces, lo llamaron de nuevo a asistación al colegio. Puta, no. Va a ir toda la vida. Entonces, ellos tienen... Porque me dieron a mí con ellos, además. Sobre todo con este tercero. Dicen, no queremos tener el cacho que tuviste tú. Eso es lo que yo deduzco. Nunca lo he conversado con ellos. Pero básicamente lo que te dije anteriormente, que es que ellos no lo tienen como un ítem. Por ejemplo, mis hijas, hoy día la gente se casa. Se casa con fiesta. Menos mal, dijo la señora Melita. Con fiesta y con todo. Mis hijos, ninguno quiere fiesta. No hay nada que celebrar, güey. Tú ir a ir a celebrar cuando tenés 30 años de matrimonio. Voy a ir a celebrar antes de partir la carrera, güey. Usted, qué razonable. A ver, ojalá lo esté viendo mi hija que se casa. Además, carísimo. Se casa en un tiempo más. Además, carísimo que hay en la ruina. Sí. Entonces, tú dices, esto atenta contra el negocio familiar. Pero es así. Entonces, mis hijas no... Y si van a casarse con fiesta, la quieren hacer como se hacía antiguamente. En la casa, con un amigo, un asado. O en la playa, todo echado, durmiendo. De hecho, tengo una hija que es muy simpática. ¿Son profesionales estos, hija? Sí, sí. No, ellas se esforzaron. Saben que conmigo no podían contar. Entonces se esforzaron. Y trabajan como diálogo, salen temprano. Las dos tienen magíster y las dos son media artistas, te diría. Una estudió Derecho y Literatura. Sacó un magíster en Literatura. Y trabaja hoy día en una entidad de investigación. Y no, le va muy bien. Le va bien el término que se realiza. Y la segunda, estudió Arte. También es un magíster y tiene un taller y hace exposiciones de arte contemporáneo. Y trabaja también medio día. No sé si digo que ellas son un... Le dan cuerda. No, un avión supersónico. Y tu hijo chico me decía que le gustó el campo. Mi hijo chico me encanta porque él es un ser bastante extraño. O sea, lo extraño es porque es normal. No, no, si es extraño. No fuma. No toma. Y no sale. Me dice, ¿para qué? Porque la generación de él la encuentra todo idiota. Entonces, ¿para qué va a andar como un idiota? Y se fue a fondear al campo y con un perro. Antes de la pandemia ya llevaba tres años este bueno en el campo. Y después de la pandemia, oye, ¿volvamos a Santiago? No, yo no vuelvo más. Y está ahí, en los cerros. Trabaja en el campo, en el fondo mantiene el campo, hace todo él solo. Pero es un gallo que a mí la gente me pregunta, ¿y no queréis que se se habilice si el problema no es mío? Él no quiere. Viene a Santiago, qué sé yo, un fin de semana. Tiene un amigo que estudia medicina y él es serio, conversa cosas serias. ¿Pero tiene buena tele? No, tiene todo. ¿Ve programas, ve fútbol? No, es que es tecnológico total. Pero él está en el problema en Ucrania, en el problema de... Él se mete en temas... Anda en el mundo, no tiene ni idea que tú ni con suerte sea quien soy yo. ¿Quieres ganar hasta 10 millones de pesos? ¿Qué esperas? Juega ahora en alokique.cl y por solo 500 pesos podrá ganar hasta 10 palitos. Conoce nuestro juego y gana en alokique.cl. No, no, no. Yo creo que nadie sabe quién soy yo. ¿Hoy? ¿De los más nuevos? Pero fíjate que todavía me pasa en la calle... No, no, no. En la calle todavía me pasa que hay niños que sí. Pero yo creo que es porque me asocian con Miguelito. ¿No se acuerdan de las cosas que hacía yo? Es insoportable, Miguelito. Uf. Yo lo tuve en el discípulo del chef y no tenía loco. No, Miguelito es lo más cansador. No te quieres agotador. Y no se llena... Con las manitas chicas te toca acá abajo y te digo... Me ponía nervioso, güey. Y no se llena con nada. No, pero muy simpático. Vamos pidiendo, pidiendo, pidiendo. Bueno, amor, sí. Oye, lo que sí... Ahora estás en una cosa en... Sí, en un reality. En un reality. Es una cosa buena tuya que debes tener varias, pero de todas las personas que yo he conocido que han trabajado contigo, que yo he trabajado con muchos, que además entraron al Morandés porque trabajan conmigo. Que fue la María José... Sí, Quiropo. Quiropo y el Toto y quiso trabajar en una hora de teatro conmigo. Nadie. O sea, todos hablan maravilloso de ti. Todos. Y te defienden. Sí. Habían tenido unos apóstoles. A rajatabra. Porque yo estaba, me acuerdo, en el discípulo del chef y había varios de Morandés ahí. Y alguien decía, le ocurrió decir a alguien, no, pero tal por cual. Y le decían, oye, espérate un poco. Y lo que llama más la atención es que es muy transversal porque en Morandés había de todo. Ideológicamente de todo, podrían haber sido por último, ideológicamente no para tuyo. Pero te defienden a rajatabra. Lo que habla que da lo mismo si la gente se acuerda de ti. La gente que trabajó contigo va a ir al funeral de todas maneras y van a cantar todos los cánticos. Van a ir, el cortejo va a ser gigante. Mi gozo es el alma, grande, claro. Van a cantarme los cánticos. Porque también la Maruta me trabajó conmigo. La Maruta me trabajó contigo. Y era amorosa esa niña. Pero te digo, hubiera uno que me dijera, no, tal por cual. No. Todos hablan increíble. Menos mal. Era un poco... Que era muy generoso. Muy bien de la INA. Muy generoso. Y que nunca, nunca vieron ni nada de ti, de lo que se habla de la televisión que uno siempre escucha. Claro. De toda la gente que trabaja a la televisión, que son todos unos monstruos. No. No. La verdad que mira, yo te diría más gracias. Todos tenemos un poco de gracias, pero la INA manejaba todos esos temas espectaculares. Sí, pero tú podrías haber sido un tipo de... Sí, podrías haber sido un hueón pesado. No me naces ser hueón pesado. Pero podría haber sido petulante, a lo menos. Sí. Pero no lo fuiste. No, nunca, nunca me subí a un púlpito, hueón. No, pero digo, eso quédate tranquilo. De verdad que... Porque de mí se habla de todo. Pero... Pero no tan... Pero... Es que yo además no di tanto trabajo. Para serte franco, no me preocupé mucho. De hecho, el stand-up lo hago solo. Habían días, hueón. Oye, habían... Días que podíamos archivo 70, hueón. Pero tú le hiciste trabajo a mucha gente, hueón. Y me huellaron con los chiquititos, hueón. Que se libera a los enanos. Pero piensa. Miguelito no estaría donde está, sino por ti. No. La María José, que trabajaba conmigo, pero... Trabajaba... Ganaba bien, porque dentro del teatro ganaba bien. Pero yo la vi con una camioneta. Yo no me podía comprar en mi vida. Estábamos viendo, Felipe, que tú me decías que muchos llegaron al... Al programa por ti. Llegó primero... Ah, el toto. ¿Tú eras la Elvira o...? Sí, la Elvira. Yo cuando hice la Elvira... O sea, cuando la Ina me llama, me dice... Te tienes que hacer la Elvira. Sí, dije... Me encuentro entretenido hacer la Elvira. Pero entonces me dijo... Con la quinita a la raíz, me dijo uno de tus productores. Yo podría hacer algo con la quinita a la raíz de Elvira. Y dije, no. No le tengo nada de mal a la quinita. La encuentro simpática. Pero no es actriz. No, no, no. Bueno, déjame traerte yo a una persona que yo sé que va a funcionar. Pero quédate tranquilo. Si probemos, va a funcionar. Entonces llamé a la chica, que es la María José, que trabajaba conmigo en el teatro. Y le dije... María José, ¿por qué no te has sido un personaje? O si tenía alguno. Y... Y eres la sobrina de la Elvira. Y el primer día que apareció, muy grande. Fue suficiente. Pero se tiraba al suelo envuelta con una esponja. Papel confort. Sí, la chile. La chile. Yo le puse la chile. Y después quedó. Y después hice como un corazón service, como de patrulla. Y ahí metía varios, entre los cuales estaba el guatón encina. Pero momento. Wait a minute, sir. Un minutito, por favor. No llegó solo a la chile, vos. El toto. Al toto lo metí primero en una cuestión de como patrulla, que andábamos con uno de estos monopatines. Scooter. Que entrábamos, eran unos conocimientos de los mismos más modernos. El guatón encina. El guatón encina. Estaba la Andrea Echagua, que es más loca por acá ahora. Una gran, muy simpática. El toto y qué sé yo. Y entramos todos. Y el toto hizo dos cositas y también llamó la atención. Y después cuando en la Elvira también volvió a entrar el toto. Y tenía un grupo de música, el toto. Claro. Muy músico. Muy músico. ¿Se llamaba cómo? ¿Se llamaba, te acordás? No me acuerdo. No me acuerdo. Pero a los dos programas ya los dos estaban ya inscritos en el club. ¡Perni! 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 Que se ruía, ¡ah! Una cosa así como, ¡ah! ¡Ah! Es que nosotros en el teatro, cuando hacíamos la... Yo hice una fiesta de matrimonio. Yo siempre, una vez llegó Óscar a la barriga, ¿te acordás, Óscar a la barriga? Sí, vos. De algún departamento, pero el año 80 y tanto. Y me dijo, yo quiero hacer una obra de teatro contigo. ¿Qué obra? Y me empecé a contar la obra. Y mientras me hablaba de la obra, yo me preguntaba, yo voy a hacer teatro. Yo he estudiado teatro, pero... Y dije, si hiciera teatro, haría una fiesta de matrimonio. Pensé en mi cabeza. Y se lo dije. Le dije, no, mira, yo no haría una obra de... Yo sí haría una fiesta de matrimonio. ¿Cómo? No sé lo que voy a pensar. Y nunca más. Y ya en el pasado, unos 10 años de eso, y se me quedó siempre dando vueltas. Y dije, qué bueno, sería una fiesta de matrimonio, interactiva, con público. Que todo lo invitado a las fiestas es público. Y seguía dando vueltas, hasta que un día dije, la voy a hacer. Así como mi mamá. Fui y arrendé una casa antigua, gigante, sin haber escrito la obra. ¿Esa es la casa en la calle Perú? En la calle Perú. Y arrendé a 10 años. Imagínate la locura. Todavía no escribía ni la obra. No conocía ni la casa por dentro. Le dije al tipo, no, yo te la arrendo un tanto, pero a 10 años y ni la he visto. Me dijo, pero tú estás loco. Sí, estoy loco. Dime cuánto vale. Y yo estoy viendo el auto, pero yo quiero hacer esto. La casa, a ver, para que se expliquen, es como una casa... Estilo Tudor. Sí, o sea, un castillo. Un castillo. Podría salir Barnabas Collins. Total. Y con el cerro, todo pegado atrás. Era tu jardín en el cerro. No, no, no. Este está al frente de la avenida Perú. Pero como al lado de una eléctrica que hay, qué sé yo. No, no, no. Ese era el restaurante de mi hermano. Yo estaba al frente en esta casa. Ah, ya, ya, ya. No es lo mismo. Bueno, entro a esta casa, lo encuentro increíble. Y tiene un patio grande atrás. Y le cuento a mi hermano. Oye, quiero hacer esta cuestión de esta fiesta de matrimonio. Me dijo, pero ¿por qué no hacemos lo siguiente? Yo tengo un gallo que se quiere casar. ¿Por qué no se casa acá? Y con esa plata que te pagan, vemos cómo armar la carpa, el galpón. Este va a ser la cuestión. Ya, negocié con el gallo. Sí, no, yo hago matrimonio. Era mentira. Me pagó. Y con eso compramos fierros de segunda. Y armamos el galpón. Monté con mesas, con todo, con un matrimonio. Le hice el matrimonio al gallo y después yo dejé todo instalado. Y ahí llamé a los actores. Y les dije, oye, quiero hacer esta obra. No la he escrito. Pero vengamos a ensayar y hacemos la obra. Y terminó siendo un exitazo. ¿Y se llamaba? Close to You. Porque era la música esta de Close to You. Close to You. Y era una, era una, nosotros le decíamos a los invitados, piensa que desde que pagaban la entrada empezaba la obra. Porque el que llamaba decía, ¿cómo es el sistema de la entrada? Si usted viene por el novio, paga más. Porque va a comer. Y si viene por la novia, paga la mitad, pero no come. Entonces le dice, ¿por qué quieren ir por el novio o por la novia? Por la novia. Listo. Oye, venía gente de buena situación, pero eran así. Todo por la novia. Por la novia. Entonces, yo estaba, yo era el padrino, yo me pasaba por las mesas. Y la María José le hacía trenza a la gente, era como la empleada de la casa, que estaba más rayada que... Y estaban todos los actores repartidos en las mesas, porque nadie sabía quiénes eran. Yo usé actores desconocidos, por eso la María José y todo. Y oye, fue un exitazo. Y entonces de repente me llamaban estos caballos y me decían, oye, chávez me comía, le dije, no, pues si tú venís por la novia. No, no, no hay ninguna posibilidad. Oye, bailábamos. La Andrea era una de las novias. Era la novia, digamos, que medía un metro ochenta. Sí. Y el novio era el Toto, que medía un metro sesenta. Se bajaba de un auto antiguo. Cuando se bajaba la novia, todos nosotros gritábamos, qué sé, porque nosotros no la conocíamos. Se suponía que la familia del novio, que trataba de la obra, que esta era la casa del novio, que no sabían quién era esta niñita, que se había cruzado con este tipo en el sur, en un yamborí. Entonces, se tenían que acasar rápido, porque estaba apurada esta niñita. Entonces, la primera vez que la vemos es cuando se baja el auto. Se baja esta torre gigante. Bonita, a mí me gustaban. No, pero las tallas eran geniales. Si esto era bonita, la Andrea de Chávez era estupenda. Todavía era modelo. Pero más loca que una cabra. Se llama de otra forma. Se cambió el apellido, parece. Sí. Asuntos policiales que yo no conozco. Bueno, la cosa es que el tema, pero muy artista, ella es buena pintora. No, 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 a mí me encantaba. Yo tengo que reconocer que me encantaba. Oye, el guatón en Sina era el productor del evento, del matrimonio. Es una especie de Tomás Cox. Entonces, nosotros recibimos la gente en la casa y yo estaba pésimo los invitados de la novia. Porque yo le decía, ustedes deben venir de provincia. Pero ahí uno, arrendamos una cabaña, no sé dónde. Ahí uno puse acercamiento. Y todo me miraba con una cara. Y la María Olga Mate era la madrina. Bueno, todos estos actores que estaban conmigo y que nos fue bien todo, fueron los que algunos de ellos entraron a Morandés. Que eran estos que tenían... La misma Andrea, sí, la misma Andrea trabajó con nosotros bastante más de una vez. Yo me acuerdo, Darío, en un avión al sur, en que iba Fernando, la Andrea. Bueno, es que era... Uno de estos chicos que trabajaban conmigo. Era la fiesta matrimonio. Era la misma fiesta matrimonio. Que iban de gira para no ser... Ah, no, no, no. Iba a Gambilla. El chico de Gambilla. Que se llamaba Morning. Ya. Que trabajábamos nosotros con gente pequeña. Fue la primera vez que trabajamos. Porque Rodrigo Bastías me dice... Yo era el protagonista y al protagonista se la achicaba la gente. Entendí porque era un prepotente. Entonces, de repente, la gente que trabajaba parecía chica. La señora, una mañana... Un día en la mañana me decía chica. Entonces me decía, tenemos que conseguir actores. Esa es la buena inventada, ¿y tú? Sí, con Rodrigo. Entonces me dice... Entonces me dice, ¿de dónde vamos a sacar actores arrodillados, pudo? Le digo, ¿cómo actores arrodillados tenemos que trabajar con gente pequeña, pudo? Le digo, no, no, no. Yo con gente pequeña no puedo trabajar porque yo me voy a tentar de la risa. Bueno, te voy a tentar de la risa un día, dos días, pero después es normal. No te voy a tentar de la risa, ¿no? No, es que no puedo. Fernando tampoco, no, es que yo no puedo. Trajimos a David David Díaz, por supuesto. Grandilla, Pato Grandilla. Y al Pato, a los dos. Hay un momento en la obra que es genial porque ellos eran del personal que se achicaban, ¿no? Entonces un día aparecen de gángster en la obra y me preguntan... Yo con Fernando... Fernando hacía de la duda. Me estaba todo el rato diciendo cosas. Y ellos, todos los pequeños delante, me dicen... One million dollars por una noche con tu mujer. Me dicen ellos con un puro. Y Fernando... Ese momento era terrible porque no... Se iba al piso a la risa. Entonces yo lo veía que tiritaba cada vez que venía este texto porque se paraban los dos y decían... One million dollars por una noche con tu mujer. Y yo no me reía porque la verdad que yo me concentraba. Pero este, Rodrigo Castilla, olvídate, lo pasábamos increíble. Bueno, nos fuimos en ese día. Un día estoy en un hotel en el norte y me dicen que uno de estos pequeños estaba en el fondo de la piscina. Se había curado. Y yo le dije, mira, yo no estoy para estar recatando... No, no, que salga como pueda, güey. Yo no me da, güey. No puedo estar descansando. ¿Qué hace al fondo de la piscina, güey? Porque los actores, cuando tú viajas con los actores, tú les dices, por ejemplo... Bueno, yo también soy actor. Pues, por favor, no panar una comida que es la que hay. Nadie pide cosas extrañas porque somos muchos. Sí, claro. ¿Se sentáis en la mesa? Yo soy vegano, yo soy esto. Yo no como carne, güey. Pero te dijimos, güey. Igual que en un evento, una empresa que... Esto es lo más entretenido que hemos tenido. Yo no he hablado, estoy feliz. La María José, que es loca. Es loca la María José. Loca, muy abilosa. Me encanta. Y viene y me dice... Es una empresa, un buen engominado, que ya era sospechoso el cliente. Me dice... Oye, por favor, esto es una casa de piedras. Que no saquen a bailar piedras a la fiesta de matrimonio. Que no saquen a bailar la mesa principal y hay una persona que está coja, que no tiene... Pero, por supuesto, ningún problema. Yo entro al camarín y le digo a los actores, no vayan, por favor, no se acerquen a la mesa principal, no saquen a bailar a nadie porque hay una persona que no tiene una pierna. Obvio, me dicen, no hay problema. Llega el momento del baile y tres se fueron a sacarlo. O de todas maneras, güey. No hay cómo detener. Tenía que ser el crimen de bailar con la cosquita de todas maneras, güey. No, pues los actores... Así que las compañías de teatro y todo son geniales, pero de ahí viene... Bueno, todo esto es linkeado porque todos estos actores trabajaron contigo. ¿Golpeadito? Tequila Margarita. ¿Quieres tomar algo realmente rico? Tequila Sombrero Negro la lleva. Todo el sabor de México en esta botella que es el mejor tequila para compartir con amigos y en toda ocasión. Crea tu mejor momento siempre con Tequila Sombrero Negro. El número uno en Chile. Tequila Sombrero Negro. Hay uno solo. Y yo creo que no sé cuánta gente trabajó contigo, actores, pero tú le diste trabajo... Yo creo que... Uf, cielo... A casi todos los comediantes que hay hoy día haciendo stand-up o haciendo muchas cosas. El Kurt Carrera. Sí. Por eso tienen que suscribirse todos a nuestro canal. Nos hemos chantado un poquito. Llevamos a 65.000 y tenemos que llegar a 100.000 para que sepan. Así que suscríbase de nuevo. ¿Se puede suscribir de nuevo o no? ¿Después de cuánto rato? ¿Después de cuánto tiempo? No, o sea, sí. Podemos hablar con los YouTube. Pues así podemos llegar a 130. Suscribimos todos de nuevo. Mira, te cuento un dato. Auspiciadores que tuvimos durante los 20 años de Morandego Compañera. ¿Cuántos crees que fueron? ¿Cuántas marcas distintas? ¿Cuántos años estuviste haciendo Morandego? 20. No, pues me quito. Se hubo un supermercado de ver Morandego Compañera. ¿Pero cuántos crees tú que pueden haber sido? 50. 480, creo que me dijo la clase. 480. ¿Y de ellos no hay ninguna? Estamos tratando, no. Estamos a punto. Estamos a punto. Lo que pasa es que nuestra gente de venta está más vieja y más cagüinera. Ya está. Puta, es más cuentera. Tú sabes que hoy día yo creo que esta plataforma, esto que estás haciendo tú, es difícil la entrada. Conseguir, pero una vez que la consigue, larga vida al rey. Porque imagínate, si tú hubieses sido el dueño del canal, Morandego ya estaría. Y si tú te vas bien con esto, que se financie, que más o menos... Sí, si esto en el fondo... Que se financie. Es que se financie. Se financie, estés listo. Y te digo que es un problema de resistir nomás. Sí, yo creo que es un problema de resistir afortunadamente. Podemos hacerlo aquí, que no tengo que pagar estudios ni nada, estos micrófonos. Teníamos muchas cosas que traíamos desde la productora, que la productora era un canal. Y trabajamos los mismos y sabiendo que ojalá le peguemos el barquinazo y poder despegar todo. Igual como hemos partido siempre. Igual cuando partimos con Morandego, con compañía, era un poco lo mismo. Yo me acuerdo que Caco, mi hermano, que ha sido el de las lucas, ingeniero comercial y que estaba en otro año, le dije, Caco, si te venís conmigo, tenía 50 años y era mucho mayor que... Ese era como el respeto que había, ¿cachai? Era como el hombre grande que teníamos dentro de la oficina. A lo que venga, yo me tengo la fe del carbonero. O sea, sí, sí que la vamos a dar ya, voy. Martín, puta, sí, voy. Después no sé qué, voy. Voy, y se armó. Y de ahí esperamos, pero al principio era igual. Teníamos el respaldo de Mega, que Mega en esa época era puta flor de canal. Te voy a dar un ejemplo que en el stand-up, Edo Caroe, que es un stand-upero. Puta, ¿cómo no lo hago? ¿Sabés dónde salió? En un programa que hicimos nosotros. que se llamaba Coliseo Romano. Ah, lo producían ustedes. No, lo animé yo. Ah, ya. Lo animé yo con Álvaro Salas y ganó él y segundo La Belén. Primero Edo Caroe y segundo La Belén Mora. Y los conocimos haciendo casting a La Belén Mora en, yo que era medio gilpa, no estaba en un estadio, en un teatro en Concepción y de repente llega tarde y dice chuta, chuta, perdón, perdón y se sube al escenario. Al escenario una niña dice disculpa, perdón, me llamo Belén Mora, sé que tenía que haber llegado mucho antes, llegué a la última, pero pido mil disculpas porque pasó una cosa totalmente inesperada. Usted sabe que las mujeres jóvenes de repente una vez al menos pasaron el gustón y olvídate el reventón que tuvo y tuve que ir a mi casa a cambiarme y eso fue, así se presentó, era parte de su show. Y yo le decía a laína, pobrecita, lo mal que se tiene que haber sentado, no se atrevía a tomar la micro, le pasaron mil weas entre que le vino el reventón y fue, yo la encontré genial. Sí lo digo. Fue la clasificada número uno y espectacular porque fuimos a hacer esos castings. Bueno, tú siempre tuviste buen ojo en el sentido que no todo el mundo lo tiene porque yo también lo tengo en el teatro que es saber cuando alguien, independiente de lo que los demás estén viendo, cuando alguien tiene y la apuesta, es decir, no, él es. Mira, nosotros teníamos una ventaja grande, sí, Felipe, teníamos tantos programas que hacíamos pilotos al aire, llegábamos donde tuvo scaf o cantero que andaban en todos lados y decían, oye, fui a un circo y hay un compadre que se pone en los bigotes y anda a marchar atrás y de curado que sea que se llama Roberto, tráelo, tráelo, tráelo. Entonces, yo salí de mi camarín y vi a este cabrón. Entonces, yo sabía que me habían hablado. Entonces, le digo, hola, me dijo, que tengáis suerte y le digo, hay gracia, me contestó, ya me había curado. Y dice, ¿será uno, para serte honesto? Claro, pensé que iba a tocar el chinchín, no tengo idea porque tenía como esa vida. Y sale adelante y yo sentado ahí como siempre público. Lo bueno que además que tú haces y que el equipo de ustedes hacía, que no lo hacen en la televisión, que antes siempre el conductor y todos tenían que ver lo que hacía cada persona que iba a salir del programa y en el caso tuyo no. ¿no había tiempo o era parte de la gracia? Yo creo que esa es la gracia, que tú lo vieras por primera vez y te reirías espontáneamente. Pero si este cabro salió y yo le dije a la Ina, siempre yo digo Ina porque como era este coño lo encontré fenómeno, ¿estoy equivocado o no estoy equivocado? No, fue muy bueno. Pero ya, abróchalo, atúrdelo, no tengo idea pero este compadre tiene que estar acá. Pero esperemos, puta Ina, no sé si esperemos no esperemos, este va a salir, lo van a llamar de otro lado, al tiro y regalón y la weá, vamos que este es es de verdad y así nos pasó con él y con mucho más. Y el profesor también era muy bueno el que iba con Curcarrera. Ah, Pablo Zamora. Ese calle genio. Bueno, esos se fueron y después volvieron. Pero nacieron ahí. Tenía una capacidad de inventar weá. Fíjate que en la oficina había un jardín, ¿te acuerdas? Estuvo un patio y había una terraza. Entonces te sentabas ahí en la te sentabas ahí en la terraza y empezabas a haber casting. ¿Quién serás tú? Y ahí cantaron unos gays y te cagabas y te cagabas y te la risa. Y otros que hacían y te cagabas y te cagabas y era todo todo el día. Entonces uno oía al compadre que cantaba y se le ocurrió ese que y se iba por las ventanas la productora tuya que estaba independiente del canal en ese tiempo claro pero era un lugar creativo Era lo más entretenido y lejos la pega más entretenida del mundo. Y muy buen ambiente. Era muy buen ambiente. Era muy rapidito. Sí, Alfonso López era un balazo. Y lo otro que generaba una competitividad que era sana entre los grupos que se conformaban porque había un tipo de humor que hacía tal y entonces entre ellos competían sanamente para tener mejor rating o para que yo supongo que la INA nunca me habrá tapado problemas pero no parecía porque yo almorzaba tubito con ellos y les decía ¿Quién quiere ir hoy día a comerse un lomo a la fuente alemana? Así que se llenaba una van que teníamos y partí un día con uno otro día con otro. Yo siempre cachando Felipe que esto era tremendo harta pega. Siempre era mucha mucha pega. Todas las noches porque íbamos todos los días y al otro día todos los días entonces yo trataba de hacer el esfuerzo más grande en no sé Generar buen ambiente Generar buen ambiente en que si podías por ahí tirarte un premio un premio un año salió un viaje a República Dominicana Lo otro que a mí me encantaba La Claudita Toledo fue gran gestora Yo la encontraba bien divertida al público sobre todo el de Chile Films que yo fui algunas veces y los públicos eran casi más interesantes que los artistas porque eran claro eran de repente grupos determinados ponte tú no sé venían de una institución Sí del hospital de cualquier lado enfermeros y eso ya no se ve en la televisión que hoy día traer público es muy difícil y la gente lo pasaba bien en un espectáculo también para el público Sí había para todo yo te acuerdo teníamos una cantidad chiquilla porque te digo cuando llegábamos a los regimientos oye y Gonzalo Cáceres también era divertido cuando salió de 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 todo no tocaba el timbre te acordás que tocaba el timbre el timbre era el timbre ya sonaba como ay sonaba una cosa ay y abrió la puerta pero mira el el fenómeno que ya se sabe porque la gente ya conoce lo que fue pero lo que te decía yo originalmente que la gente que trabajó contigo es muy agradecida y muy defensora y muy defensora de de ti y del equipo nunca he escuchado yo a alguien que diga no ahí pasaba y como y casi todos pudieron construir sus vidas gracias a esos 20 años que trabajaron mira después desgraciadamente todo esto se empezó como a politizar con todos estos temas pero eso fue al final si fue al final pero al final fue medio más que odioso fue como como no sé pero yo creo que ahí sabes que yo creo que más el problema ahí son los canales porque el canal porque esto es el huevo o la gallina quien manda antiguamente uno dice antiguamente pero en la época Gonzalo Bertrano que se yo el que roncaba era el director del programa y el canal podía decir hoy no me parece y el director decía a mi me parece y yo mando y se hace y era una negociación entre el director y el y el canal y el canal y todo lo que venía para abajo estaba contratado a igual como tú lo hacías pasó con el grupo de Eduardo Domínguez con el grupo de de Pavés con el grupo de Gonzalo Bertrano los directores tenían el poder para crear y diseñar su propio isla y les iba bien martes 13 o sea no solamente sería imposible hacerlo ahora no imposible o sea ni siquiera para hacerlo en un teatro no 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 llegáis al presupuesto que tienen hoy día no abrís la puerta viva el lunes bueno todo eso después tú tenías que ganar 7 también empezó a hacer esas cosas entonces pero había autonomía de decisión sobre los contenidos en cambio de un cierto tiempo y antes de los directores eran los animadores los que tenían el poder como Santis como el caso de Don Francisco que nació con ese poder y Boano y Zapata todos tenían el poder pero después pasó a los directores y después pasó a las productoras que alcanzaste a entrar tú y otras más y hoy día te diría que Alibaba no hay cabeza no hoy día es un es el canal o sea tú ves los matinales es un juzgado policial local si es una en cadena es una cosa hoy día hoy día la digo digo hoy día porque no estamos al aire en vivo pero hoy día era un día que salió la Polini ¿cómo se llama la niña? Polini ¿cómo se llama Polizzi? pero en cadena en cadena y salió en una camioneta 50 veces pero no te llama la atención pero no eso porque eso por último hice una noticia más desconocida pero el otro día yo pongo el matinal no sé cuál camión se dio vuelta con miel ¿miel fue? con miel creo que fue con miel o con cerveza no sé con cerveza y peatones y autos aledaños al accidente estaban sacando la cerveza eso es televisión nacional paso a canal 13 camión con cerveza se dio vuelta lo que quedó sano se lo están pelando y me pregunto ¿cómo llegan todos los canales al mismo lugar de un hecho que no es trascendente? porque no es trascendente eso no da para una noticia bueno es que pueden haber noticias más interesantes pero no se entregan ahí yo creo que yo creo que hay un ciclo alguien o sea o el carabinero llama a televisión pero esto mismo que decís tú Felipe tienen puesto no sé Twitter por decirte una cuestión y Twitter dice oye voy a sacar vuelto un camión de cerveza todos ven lo mismo pero pero yendo al tema de por qué los contenidos porque eso te va generando una realidad te va construyendo una realidad la gente todo el día está viendo personas que no pagan el arriendo personas que chocan en la calle en la gran avenida personas por tonazo todo el día ¿qué te construye eso? una idea de cómo es el mundo a propósito de esa cajita que te está diciendo todo el día en cadena por eso es tan importante los creadores dentro de los canales porque tienen que diseñar contenidos que te amplíen y por eso ¿cómo va a salir un programa de humor? pero tú eres un tipo pero tú eres un tipo culto y juicioso respecto a la televisión tú te pasás el día y no quiero pasar ni ser peyorativo con nadie sino que tú tenías en la mañana que se indigna Neme y se indigna el otro y Julio César decía que ¿cómo es posible ministra que en la época de Piñera te recendía aviones en un día en Venezuela y ahora que somos socios no dejen aterrizar un avión no sé todo el día es como si tú se llenas después pasa la tarde vienen las noticias que son la misma el camión de cerveza pero con gente más más importante más informada que Astorga es un tremendo tipo da unas charlas espectaculares y no puede hablar nada en la televisión solamente lee las noticias o sea lo que diga Astorga está prohibido lo que piensa Astorga y seguimos más tarde y nos vamos de una tropa de vagos con todo el respeto tirado arriba unas camas ¿cómo hacemos? no esta mina me tiene chatos ahí en aula pura y el otro y por fuera uno que trata de ordeñar una cabra y guardar un burro y el burro lo muerde tres horas cuatro horas toda la noche es que al final es una industria bueno pero es que por eso yo digo cómo cresta voy a estar tan equivocado yo que cuando salimos de mega yo busqué en otros canales y le dije pero cómo no nos va a gustar un programa de humor que se sabe que está a lo mejor cambiarlo un poco pero tenemos todos los actores tenemos todos en el muro cómo no va a ser un más entretenido o yo estoy muy equivocado pero yo creo que el muro es más entretenido que un reality lo que pasa es que elevar un poco el vuelo creativo no va de la mano de la industria ¿por qué? porque el sistema de la televisión es a través del people meter y el people meter es una medición errada y con el people meter yo ahora no tengo acceso ¿le irá bien a los...? queda lo mismo porque es una medición para mí que es errada un muestreo de 300 televisores o no sé 500 televisores yo no sé en lo que irá ahora y yo nunca conocí a nadie que tenga el control de la media yo tampoco y de ahí salen todas las campañas de publicidad las decisiones de quién va quién no va pero al final tiene que ver también con si los lugares claves en los canales de televisión están las personas idóneas y las personas idóneas tienen que tener un margen de creatividad y de intención de desarrollar productos televisivos novedosos innovadores que generen más allá de lo que la gente quiere yo creo que ahí está el error y que cuesten dos pesos no no oye a mí me dijo un director de televisión que prefería ser tercero pero ganando plata no perdiendo no pero es que lo que yo te quiero decir es cuál es mi ideal el ideal es una persona como un pintor porque hay pintores que pintan para que se combinen los muebles y hay otro que pinta porque quiere ser una obra de arte yo creo que tienen que combinarse las dos cosas los programas con contenido para que la gente vea lo que quiere ver y un porcentaje importante de cosas que le ven el espíritu que generen distensión que ayuden a expandirse mentalmente como programas más inteligentes programas más divertidos porque es es un producto artístico finalmente lo que uno hace tú tienes diseñadores tienes creación en todos los ámbitos entonces tú te circuncribes solamente al fenómeno económico que también no es así pero si yo invierto dos quiero ganar seis no es no es la matemática no es la televisión no debe ser así tienes que ganar lo suficiente pero más importante es que el contenido y por sobre todo el problema es que te lo midas instantáneamente entonces si tú ninguna empresa funciona así que tú dices yo quiero apostar por esto por ejemplo y nosotros marcamos cero dos porcentes dos puntos no echan mañana pero probablemente si nos dejan un poquito más es rentable eso no pasa en ninguna empresa en Chile ni en el mundo que te midan inmediatamente el resultado y tomen decisiones sobre ese día que salió mira yo me voy a declarar persona mayor para jugar la televisión porque no hay tan pocos programas que me entretengan que me declaro incompetente para ser parte de este jurado a lo mejor ya soy de la generación que ya pasó ¿cómo te verías con 10 palitos aquí en el bolsillo? impecable ¿o no? lo que tienes que hacer es jugar ahora mismo en alokique.cl y por solo 500 pesos participas hasta por 10 millones de pesos oye conversar con Felipe Izquierdo puede ser una cosa tremendamente entretenida larga novedosa podemos conversar no sé cuánto rato aparte que para mí es lo más cómodo que me ha tocado como invitado porque habla entonces yo oigo me entretengo me entretengo no 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 me entretengo y aprendo fíjate que la generación Felipe es 10 años menor que yo está absolutamente en otra parada todavía creando todo el aguto en la edad mía y con el techo que hay ya es difícil querer algo más entonces estoy feliz acá pero sabes que yo creo que es una mentira piadosa no no porque ya me sabéis que yo quería volver a la televisión hice todo lo que pude pero me fue tan mal en la vuelta que estoy feliz aquí pero no es la televisión esto es la televisión bueno me fue tan mal en los canales el hecho que tú estés aquí en los canales de aire el hecho que tú estés aquí en esta plataforma demuestra que tú estás innovando y que estás actuando igual como actúan las personas que quieren crear pero claro pero con algún grado de tranquilidad porque yo de verdad hasta estamos en noviembre diciembre no sé cuándo ya en diciembre cuando estábamos en marzo y en febrero yo me movía por todos los pan pan con los canales para acá me recibió Iñaki en el canal 11 para el que le no lo vi nunca más y me iba más a Mega y Mega Chao y me iba más al 13 hasta TVN pero la gracias a Dios que no te recibieron por suerte a lo mejor porque si te va bien en esto y tú te generas una cosa y vas creciendo y creciendo y vas a llegar a un punto y te vas a decir gracias porque no mira no me recibieron porque así son las cosas yo quiero ver si se puede no es que no entiendo mucho tampoco como esto pero este es el canal Kike 21 que tiene dos programas este que se llama Grande TV y uno que va los lunes que se llama Sobreviva el lunes que yo hago con Álvaro Salva a mí me gustaría hacer un programa de YouTube el jueves porque aquí lo puedes hacer que se llama ¿sabéis qué más? voy a conversar con Felipe o Felipe conversa con Kike no puedo ser tan autorreferente yo porque este es un canal y el programa puede ser tuyo me encanta la niña de la Virginia de María me encantaría tener un programa no sé a lo mejor todas las semanas que lo haga ella pero que sea como un canal o sea que tú pongáis el canal Kike 21 y sepáis que te voy a entretener pero es que sí funciona no puedo dar el tiempo porque no no va en vivo pero sí funciona la generación de mis hijos no ven televisión abierta cuando digo que no ven lo que te dije al principio no conocen a nadie de los que aparecen sí seguro pero ellos ven lo que ellos no quieren ver cuando ellos deciden ver algo por las redes no se los quitáis mal el nivel de fidelidad que tiene este tipo de plataformas es mucho más alta que la televisión oye y yo me he sorprendido la cantidad de gente que ve estos programas que uno no cree que son porque tú el otro día me subí al avión y el piloto me dijo me cagué de la risa con no sé qué qué simpático no me dijo puta Rudolfi no me lo imaginaba así plop pero no no ¿ah vino Rudolfi? claro vino Rudolfi bien simpático Rudolfi Rudolfi no habla con nadie pero aquí habló y lo pasó la raja Rudolfi tiene 100.000 visitas pero Kike a mí me invitan a muchos lugares de televisión no hay ni uno cuando me llamaron de acá al tiro te agradece es que ¿sabes por qué? es porque tú representas lo que yo te dije que los actores están agradecidos pero además representa la buena intención en la televisión y es muy probable que esto que estás haciendo les vaya bien y le va a ir bien porque mucha gente como yo dice yo voy ¿dónde está el Kike? ¿dónde está el Kike? ¿dónde está el Kike? así como el piloto te saluda y todo el mundo te saluda eso es un capital que tú ya tienes tú lo único que tienes que tener es paciencia ya hombre como es el director para que veas tú la falsa el director parece ya hombre ya pues felipito agradecerte agradecerte oh que rico este es un tequila un muy buen auspiciador se lo va a pasar a mi hijo el del campo claro es un tequila sombrero negro para estar feliz que es el tequila que la está llevando en este país no porque sea auspiciador mío porque lo he podido lo he podido comprobar lo he podido comprobar el otro día tuve en mi casa una visita y me dieron de regalo me dijeron te traemos un tequila rico me llevaron un este es blanco el que me llevaron es de un color un poquito más oscurito pero rico igual Felipe un millón de gracias no gracias vamos a conversar porque yo encuentro muy entretenido no sé si tú tienes algún programa de esto no yo tengo con suerte mi señora no tengo nada pero está ahí en la radio no tampoco tampoco yo hago stand-up y se acabó la cuestión con Nicolás no pero hace muchos años que llevaron a la mamá de Nicolás no eso es no Nicolás sigue Nicolás a Nicolás sigue chutea los cones y los cabecea no yo yo me salí del estadio ah bueno entonces tenemos que hablar yo me digo yo soy un Uber ya sigan grabando nosotros nos despedimos y vamos a seguir hablando al tiro de aquí mismo sentado no yo hago stand-up yo estoy feliz ah no está ahí con radio yo tengo 20 stand-up para el mes para qué quiero hacer más 20 stand-up al mes es un portonazo son 20 portonazos 20 portonazos claro 20 portonazos y viajo por todo Chile la gente te aplaude se ríen no tenés que estar haciendo ningún otro no tenés que mirarle la cara nada te subí un avión feliz yo me encanta viajar de aquí te vas a tu casa y tu maletín es tu antes no me dejaban pasar saqué una tarjeta especial para que me dejaran pasar con la maleta de mano me cobran así que ahora soy grupo 2 no tengo tiempo como si busca la maleta de mano pero caused thy ya y y Gracias.